Sentir y creerse, voy a separar la meta. Sentir y creerse, porque voy sin oferta. Si me gusta, si me reserva, no, no. Sentir y creerse, aunque no tengo fuerza. Sentir y creerse, voy a separar la meta. Sentir y creerse, porque voy sin oferta. Si me gusta, si me reserva, no, no, no. Sentir y creerse, aunque no tengo fuerza. Sentir y creerse, porque voy a separar la meta. Sentir y creerse, porque voy sin oferta. Sentir y creerse, aunque no tengo fuerza. Darpsis, aunque no tengo fuerza. Sentir y creerse, aunque no tengo fuerza. ¡Aplausos!